hola amigos bienvenidos a mi canal yo soy elisa hoy vamos a preparar juntos una receta para compartir rollitos salados te van a encantar esta receta es de verdad muy rica y si te gusta el vídeo regálame un like y recuerda de seguirme también en instagram y facebook chao aquí los ingredientes para la masa y para el relleno primero añadimos la levadura a la leche y mezclamos ahora la vertemos en la harina y añadimos agua y mezclamos a seguir la sal y aceite y seguimos amasando por 10 minutos hasta obtener una masa así engrasamos el bol tapamos con papel film y dejamos reposar 3 horas dentro el horno apagado pasado el tiempo enharinamos la mesa y vertemos la masa encima y damos forma de un rectángulo a la masa dejando este espesor seguimos con el relleno una capa de jamón una capa de berenjenas asada para preparar la berenjena asada le dejo el vídeo aquí arriba y para terminar una capa de queso mozzarella enrollamos la masa y cortamos en trozos pasamos los trozos en una bandeja redonda y dejamos reposar los trozos en una bandeja redonda 20 minutos antes de hornear a 180 grados por 40 minutos así de delicioso quedan nuestros rollitos una receta perfecta para compartir un momento único en familia y amigos buen apetito amigos buen apetito amigos no 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 no